¡Vamos! 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 Simplemente. Y ha pasado tanto. ABCD. Te sonreí, me sonreíste, hay algo más triste. Y es que ya no quiero tener que buscarme, tener que soñarte, sé que quieres volver. Se ven a tu lado. Me estás esperando. Y estás deseando lo mismo que yo Tú te lloras por mí, te quieres volver No te hago un beso, te vuelves volver Tú te lloras por mí, te quieres volver No te hago un beso Tú te lloras por mí, te quieres volver Tú te lloras por mí, te quieres volver Una solución Tú te lloras por mí, te quieres volver No te hago un beso, te vuelves volver Tú te lloras por mí, te quieres volver No te hago un beso, te vuelves volver Tú te lloras por mí, te quieres volver No te hago un beso, te vuelves volver Tú te lloras por mí, te quieres volver No te hago un beso Tú te lloras por mí, te vuelves volver Tú te lloras por mí Tú te lloras por mí, te vuelves volver Tú te lloras por mí, te quieres volver